¡Suscríbete al canal! Vale. ¿De qué va Limbo? Bueno, esta es la primera vez que juego, pero os puedo decir que va de un niño que, preocupado por el destino de su hermana, entra en Limbo. Mira. Ha abierto los ojos. Me llamó mucho la atención. Me lo vi antes de que saliera el trailer. Pero bueno, ahora lo he conseguido gracias al pack Hammer Hour. Y por fin voy a poder probarlo a muerte. Es un juego de puzles. Vamos allá. Creo que voy a subir. Es que, claro. Siempre pasa lo mismo cuando grabas. Es el tema brillo. Que no sé por qué, se pone súper oscuro. Ah, control, acción. Anda, puede ir con mando. Puede ir con mando. Bueno, espera un momento. Vale. Ya está el mando puesto. Bien. Con la A puede... Ay, no me deja moverlo con la cruceta. Bueno. Vamos a ver qué hay en él. ¡Bien! 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 Bueno, al menos es bastante... Bueno el movimiento. ¿Cuál es el de acción? ¿Cuál es el de acción? Ah, sí. ¿Y el cuadrado? Sí, también. Bueno, el cuadrado es la E. ¡Joder! Es que sabes, yo siempre hablo... ¿Me pongo a echarle aquí? ¡Ay, qué chulo! Me molan mucho los gráficos. Vale. Tiene buenas físicas, no como algunos juegos. Que podría nombrar y que no voy a hacer. Sabes lo que te quiero comentar. ¡Una barca! ¡Vamos! Ahí. Mira esto. ¡Mira esto! No doy crédito. Mira cómo se tambalea el barco. ¿Ves? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se apoya! ¿Lo has visto? No puedes esprintar, ¿eh? Solo puedes saltar. Y... Y el botón de acción. Vamos a meterlo en la arena para que no se lo lleven las olas. Ahí. ¡Qué mal rollo, eh! Con los ojos blancos. ¡Uy! ¡Cuánta luz! Ay, así mejor. Pues este juego, tío... Es que, joder, el puto Diablo 3, macho, me está consumiendo. Pero tengo tres juegos. Que me gustaría pasarme. Esto que es lo que... Vale. Hostia, que gore. Eso no puedes tocarlo. ¡Dios! Esta, que salto... ¿Qué me estás comentando? A ver. Ah, sí, sí. ¡Yepi! Las luciérnagas. Hay que ver qué cosas tienen. ¿Qué es eso? No puedo cogerlo. Ah, vale. Claro. Será así esto, ¿no? Que quite el zurullo ese. Claro que sí, hombre. Qué cosas. Qué... Qué... Ese caballo que viene de bonanza. La, 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 la... ¡Mierda, piedras! ¡Mierda, piedras! ¡Mierda, piedras! Casi, pero no, eh. Guau, nos han enganchado, eh. No sé. Es que mira cómo salta. Joder. Y esta locura. ¡Uy! Dios, no puedes tocar el agua profunda. Bueno, saberlo. ¿Esto flota o no? Qué miedo. ¡Uy! ¡No! M.M. Esto hay que hacerlo bien, eh. Pero estas putas moscas... Significan algo. Qué miedo, es que cuando meten la cabeza... Ay, se ahoga en un plis-plas, eh. ¡Sprinto! No tiene sprinto. No hace falta apretar el botón de acción. ¡Uy! ¡Eh! ¡Qué falsedad! ¡Uy! Titi-ti-ti-ti-ti. Nada más que en el limbo no puedes morir. Es que... Ahí es súper raro, eh. Cuando te mueves encima de la caja esta. Ahí se patina, ¿lo ves? Joder Hay 20 horas para morir Bueno, 20 horas no, muero en un segundo Pero después de muerto No entiendo No puedo ir agarrado O sea Flotando, empujando esto Quiero hundirme No, el tío es imbécil Y mete la cabeza cuando empuja Claro, es que Como te vayas de la esquina Esta, pasa eso No hace nada Pues hasta aquí hemos llegado No entiendo, tío No lo entiende A ver, tío A lo mejor simplemente Coño Hay una puta liana ahí, tío Estoy tosiego Vamos, limbo Balanceate Balanceate Claro Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Toma ya Toma ya Y empujas un troncazo De 20 kilos Creo que necesitaré la caja También Corre, limbo No se llama limbo Pero me da igual Pero me da igual A ver ¿Qué secretos nos traerá Esa trampa ahí? ¿Qué? ¿Eh? Coño ¿Qué me estás comentando? Quiero morir por esto A ver Toma No Corre Hostia Que sanguinolento, tío Es súper sanguinolento, eh Bueno Creo que está claro el tema, ¿no? Hay que poner esa trampa ahí Pero ¿Cómo la hago bajar? Esa es la cuestión ¿Qué? ¡Ay! ¡Socorro! ¡Eh! Ah, esto es el ruido metálico que se oye Ahora todo me cuadra en mi mente ¿Ves? Ahora verás tú La venganza es coming Pero... Creo que me pasa ¡Ay! ¡Ja! Demasiado Aquí Joder Joder Que lejos ha llegado ¡Ja! ¡Hostia! Hostia, tío Coño, era una araña Pensaba que era Pensaba que era un árbol Del árbol mismo ¿Sabes? Esto si me hubiera tirado encima desde el principio Me habría machacado Skating Él Era Scatter En su vida anterior Antes de que sea el hermano Mira las nubes de De polvo ¡Ay! Hostia ¿Lo ves? Lo sabía ¡Coño! ¡Sal de aquí, joder! ¡No! Voy a morir Me va a ensartar Por el anus ¿Lo ves? Ahora por la cabeza Ahí ¿Esto es parte de... Tal? ¿O... Es la muerte más larga De la historia de los videojuegos? ¡Aún estoy vivo! ¡Sus! ¡Calla! Espera que se vaya Vamos Ya mami Amo Amo Bien Vamos Joder Es que va más rápido saltando Que... Joder Acaba con unos cuádriceps Que ni Roberto Carlos ¿Eh? ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Hostia! ¡Ay! No sabía No me ha dado tiempo No pasa nada Aquí Bien ¡Pollazo! 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 ¿Y cómo te vas a quitar Las lianas estas, tío? Las lianas Las telarañas ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Tengo que ir Concentraza Adiós Corre Mierda Me estás echando ¡Socorro! ¡Oh! Dolor He muerto Mira ¡Qué moderno! Se ha dejado ahí Un mechón ¿Qué es esto? ¡Me cago en la puerta! ¡Era una trampa, tío! Claro Y ya está ¿Y si lo hago rápido? ¡Cía, yo! ¡Vamos, limbo! ¡Tenemos que llegar a nuestra hermanita! ¡Fucking bitch! ¡Fucking bitches! ¡Bitches! Eso ha sido un long jump ¿Esto? No puedo empujarlo ¡Muerte! ¡Oh! ¡Uy! Venga ¡Joder! ¡Mierda! Vamos a estar nervioso No sabía que pasaría esto Venga Pensaba que volvería Por eso he saltado rápido ¿Quién te pone estas trampas, tío? Hay un ser malvado en limbo Lo suficientemente inteligente Para colocarte trampas ¡Coño! ¡Corre, gilipollas! ¡Hijo de puta! ¡Míralo! ¡Es ese! ¡Hay humanoides! ¡Uha! ¡Fuck! ¿No está chato? Me va a tirar Más Eh, esta es algo alto Corre Míralo Ah, hay dos A lo mejor es un pueblo Joder, puta, me voy a enterar Os voy a pegar con mi botón De acción, que es lo único que tienes Bueno, y el salto, claro Esto me huele a chamusquina Esto me huele a chamusquina Se activa la trampa con algo Con qué Y si paso a muerte Me pilla Vale, que me pilla Con la puta ¿Dónde se activa? Coño Esa no me la esperaba Corre Mira dónde se queda Eh Qué bien Ay, coño Claro Joder Qué tonto, tío Y me coge sin querer Cabrón Ha cortado la cuerda Joder Cuánta vegetación Cuánta vegeta Qué Si me tiro al agua Muero Esto qué es, payo Corre Mierda A ver, tío Hay algo que Tiene que haber algo que pueda hacer Y si voy pa' ella Si voy pa' ella Ya pasa lo mismo A ver Está flipado Yeah Joder Es que muere de la caída Es que no puedo hacer nada Es que está Esto es condenado Toma Aquí está Un poco profundo A lo mejor no me ve Si me tiro aquí Joder, tío Ay, casi Seguro que no es así Pero a ver Me da igual Pero a veces ¿Por qué mueres Directamente, hijo de bude? Flipo Flipo Castañuelas ¿Qué? ¿Qué? Que no había muerto Rush ¡Ey! ¡Mierda! Que se va a empujar esto En el aire Lo bueno es que sigue la araña Como claro su vida sigue Aunque tú mueras Ya sabes Corre Corre ¿Qué me estás contando? O sea, me tiene ¡Mierda! ¡Me he llegado! Me quiero esconder aquí Bueno, ya Uy, ya sé cómo es TRIQUI TRIQUI Nada, tío Todo grande ¡Joder! Me ha hecho una puta animación Mierda, tío Es que hay un pedazo de salto Que te cagas en las bragas A lo mejor hay que probarlo en modo catapulta Esa zona Solo Dios lo sabe ¡Casi! ¡Joder, tío! Espallo, venga Podría haber un safe más cerca de ahí, macho Si hago la catapulta infernal Me ayudará El empuje ¡Oh! Sí ¡Corre! Esto, coño Corre, puta Ah, pues ahí tengo que matarte ¡Ay, joder! ¡Corre! ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el culo, eh? A mí me vas a vacilar, tú ¿Qué te crees que porque me mates cien mil millones de veces me vas a matar cien mil millones de veces una? ¡Ay, pues sí! Bueno, pues creo que es un buen momento después de matar Vamos a llamarlo boss, ¿no? Vamos a llamarlo boss, ¿no? Por llamarlo Algor Para dejarlo aquí, eh Probarlo porque, bueno, ya lo habéis visto Mora un huevo este juego, tío Habrá que pasárselo, ¿no? ¿No lo crees cierto? ¡Fuuu! 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 Adiós